Esta experiencia estuvo muy bonita, muy simpática, entretenida por las niñitas, porque obviamente los monitos animados les encantan a los niños. Además, fue otro punto de vista de trabajar con estos monitos animados, con estos dibujos. Las niñitas se motivaron y los llevaron mucho a la práctica de su familia, sobre todo la Peppa Pig, la comparan siempre con su familia. Es un aporte, las niñitas mejoran su comprensión lectora, mejoran su vocabulario. Es un gran aporte, sí. Realmente las niñas se motivan, ven el dibujo animado y parece que al ir recordando, lo que ya vieron es más motivador para ellas. Encuentro que sirve como una instancia valórica, ya que trabajamos todos los aprendizajes de las actitudes de las niñitas, de cómo relacionarse entre ellas. Nosotros trabajamos en lo que es la ayuda y la solidaridad y realmente hoy día con lo que ellas podían realizar, surgieron muchas respuestas que sorprenden.